Es tan bonita mi tierra Y tan llena de alegría Y tan llena Y tan llena de alegría Y hasta las olas del mar Sabe cantar las folías Y hasta las olas del mar Sabe cantar las folías Es tan bonita mi tierra Y tan llena de alegría Y hasta las olas del mar 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 Gracias.